Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Cure Truth Polyline y te va a ayudar a suavizar lo que son algunas curvaturas. Primero que nada, vamos a tener aquí lo que es alguna polilínea generada, realmente como quieras llegar a generarla y quiero hacer una pequeña observación y es que muchísimas personas, cuando yo doy lo que son algunos cursos me preguntan si existe una herramienta como esta, antes obviamente de presentarles esta herramienta y es que en algunas ocasiones importan lo que son algunos trazados de Illustrator, de Corel o de algunos otros programas de vectores y tienen lo que es un trazado un poquito rígido. Pero también en algunas ocasiones, sobre todo cuando están iniciando, ya después de cierto tiempo ya no pasa pero se pueden llegar a confundir de polilínea o curva en qué herramienta pueden llegar a utilizar para trazar algún objeto pero lo que vamos a ver ahorita es que estas curvas se van a empezar a suavizar o van a ser reemplazadas por lo que son ahora sí curvas redondas o curvas curvas. Recuerden que aquí en Rhino a todas las líneas ya sean rectas, figuras geométricas o lo que sea que sean vectores se llaman curvas pero el icono lo vamos a tener aquí, de este lado tenemos curva, en esta ocasión tenemos mi interfaz en español pero lo voy a comentar también en inglés. Tenemos lo que es curva de puntos de control desde polilínea. Lo voy a activar y voy a hacer una selección del objeto que quiero trabajar, simplemente le doy un Enter y voy a tener esto de aquí. Ahora, si nosotros checamos aquí tenemos lo que es un grado. En algunas ocasiones ya he explicado lo que es el grado pero en esta ocasión solamente voy a hacer referencia a que es la complejidad de la curva. Les comento, si ustedes van a cambiar la complejidad de la curva tienen que saber exactamente para qué. Recuerden que el grado número 1 son líneas rectas, por ejemplo, cliqueo y le pongo 1 parece que no me hizo nada porque me lo está haciendo igual. El grado número 2 van a ser arcos, el grado número 3 van a ser elipses o parábolas que realmente a final de cuentas también son arcos en conjunto. Así vamos hasta lo que es el grado número 11, que es el máximo pero si ustedes quieren después hacer modificaciones de algo va a ser muy complicado hacer una modificación con el grado como en 7, 8, 9, 10 o hasta el 11 la curva se va a comportar de una manera muy rara. Ahora, tenemos aquí otra opción, pero ahorita la vemos, de hecho tiene otro ícono si yo doy un Enter, voy a tener lo que es esta curvatura pero si ustedes ven, va a iniciar desde, vaya, donde inicia mi trazado pero va a pasar justo por la mitad de las puntas de este trazado. Ahora, si yo quiero trabajar con lo que son exactamente las puntas, no la parte media voy a venir a este mismo ícono, pero con clic derecho va a ser una curva a través de vértices en polilínea igual el comando va a ser Curve Truth Polyline le doy clic derecho, selecciono, doy un Enter y de esta manera lo que está haciendo es generarme lo que es este trabajo pero ahora sí considerándome los puntos más altos de lo que es un trazado. Simplemente doy un Enter y voy a tener aquí lo que es mi curvatura de esta forma puedes ir suavizando lo que son algunos trazados aunque aquí hay otras maneras también de hacer suavizados como Fillet, hay otras maneras como Convert Hasta aquí lo que es el video de hoy mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.